Ah, pues queda muy guay así El solecito Hola, ¿me echabais de menos? Dios, sí, pues vídeo de domingo Vídeo de domingo con caja Y por si fuera poco, vídeo de domingo probando productos nuevos Que qué ganas tenía ya de un vídeo así de verdad Vamos a empezar por el maquillaje Que como sí que tengo cosas que probar, pero es nuevo Y... Vamos a empezar por los productos a probar Que en realidad no es los productos Tan en general como tal, como si fueran un montón Pero sí que son de uno mismo, diferentes tonos Y es que me he hecho con la nueva base De Shiglam, ya sabéis que Shiglam Tiene, o sea, Shein, tiene una Submarca, que es la marca que tienen De cosmética, de maquillaje, de cremas, etc Y yo pues estoy muy familiarizado Y me gusta mucho Shiglam en todos sus productos de maquillaje Entonces han sacado una base de maquillaje Nueva que se supone que es muy cubriente Que tiene mucho pigmento, que es bastante asequible Creo que me ha costado, ¿cuándo me ha costado esto? Os lo pondré por aquí, que hace tiempo que no entro Créditos con precios Y es esta base de maquillaje de aquí Es la Shiglam Skin Fluence Full Coverage Foundation Balm Viene en una cajita Que además una vez la abres Se viene también esto Que es la forma de aplicación Dice que lleva aminoácidos No lleva talco ni alcohol Ni allergenic ingredients Viene como siempre en su bolsita Cuida mucho la presentación En Shiglam, la verdad Vaya, que chuli es Es muy muy guay Solo trae 15 gramos Pero bueno, vamos a ver que tal funciona Viene también otra tapita de seguridad Sin manchar Y en cuanto al olor, pues no destaca por su olor Yo me la he cogido en este tono Que es el Honey Y que no sé a lo que puede pasar Porque como siempre Las bases de maquillaje Me cuesta mucho Encontrar el tono por internet Soy bastante negado en cuanto a eso Entonces, ¿qué he hecho? Lo que he hecho ha sido Cogerme y aprovechar Que tienen como unas mini tallitas Unas mini muestrecitas De la misma base de maquillaje Cuesta algo menos No llega creo que a los 2 euros cada muestra O no sé, incluso ni siquiera uno También lo pondré por aquí Y me he cogido otros tonos Que se pueden llegar A acercar también más A mi tono de piel Me he cogido el Mute Que es este de aquí Estos obviamente no vienen Tan tan bien presentados Vienen pues en un sobrecito Te viene en una cajita de plástico En el mismo formato Así redondo y demás Y aún así también viene sellado y tapado Eso también muy de agradecer Para que tenga una mejor conservación Vale, pues como os decía Este que he cogido como para probar Es en el tono Nude Que es algo más claro Que el Honey que me he comprado No se diferencian tanto tanto como pienso Pero sí que es más clarito el Nude Después también me he cogido el Almond Y me lo he cogido entre otras cosas Porque siempre es el nombre que le ponen A las bases de maquillaje Al tono, digamos Más bien Que me queda mejor en la piel Los Almond me suelen reaccionar Bastante bien Entonces no sé Si de esta base también Se va a acercar a mi tono Es más tostadito Que el anterior Este es el Almond Es más tostadito No sé si estoy al nivel todavía De ponerme algo con este tono tan oscuro Y otro de los tonos que me he comprado más claritos Ya os explico por qué el detalle de más claritos Es el tono Shell Que este sí que ya creo que es el más claro de todos Así que debería empezar Swatchando este Ir subiendo el tono poco a poco Aquí está Y el comprado Sí, sí que es bastante más claro este Sí, quizá me está bien para época de otoño-invierno Vale, yo soltaba la coletilla esta Porque también me he comprado este tono de aquí Que es el Sepia Que evidentemente no es mi tono de piel Es muchísimo más oscuro Bastante más oscuro Prácticamente negro Fijaos Se ve claramente que no es mi color Pero yo me lo he cogido a modo de prueba A ver qué tal sentaría esto como contorno Porque sí que es verdad que tiene mucho pigmento Pero a lo mejor cogiendo poco y trabajándolo O cogiendo mucho menos de lo que he cogido y trabajándolo Se convierte en un contorno muy duradero Porque veo que tengo que coger Vamos, como pulgarcito Bueno Sin haber probado todavía la base Creo que va a ser bastante cubriente Bastante cubriente y bastante cundiente Bueno, que va a cundir bastante Y por si fuera poco De este tono del Sepia Me he cogido dos ¿Por qué? Sin haber probado uno Antes que el otro Pues no lo sé A veces lo que os digo La ansiedad va más allá Vale, pues no me enrollo ya más Y voy a empezar por swatchear Los tonos de más claro a más oscuro Empecemos por el que era El Shell Que creo que sinceramente Me va a quedar pues demasiado clarito La verdad es que es muy mantequillosa La fórmula Nada más tocarla con el dedo Nada más, ¿eh? No hace falta ni que empieces a darle vueltas Ya se funde Puede que también el calor tenga algo que ver con esto Pero es bastante bien Y sí Creo que me va a quedar claro, ¿no? Lo siguiente Así que el tono Shell Que sepáis que es bastante clarito Evidentemente que comparado con mi piel No quiero ni ver cómo queda al lado de los otros tonos Porque sé que ya esto es demasiado tipex Ahora voy a subir un poco el tono Con el Nude Que a mí me queda así También muy claro Me creo más blanco de lo que soy en realidad No sé por qué Y mi última esperanza De prueba De prueba Es el Almond Pero Creo que antes que el Almond Viene el que me he comprado El Honey Entonces Voy a probar el Honey Por favor Parecete a mí Bueno Diría que también es un poco claro Ahora mismo Aunque bueno No sé Quizá no tanto También puedo tener la esperanza De que oxide Y que se ponga un poco más Oscurito Pero vamos a ver Qué tal El Almond Que es el tono Que me suelo comprar Siempre para todo Pues sí Pues tengo que tirar yo siempre de Almond Creo que Se funde Y da menos Contraste con la piel Este tono Que este Que claramente Se ve mucho más claro Entonces Voy a probar el Honey Que es el que me he comprado En mayor cantidad Y así también vemos Si oxida Y si me queda tan mal O tan claro Como parece Y por lo menos Ya tengo el Almond Pues si algún día Quiero tirar de esta base Y se convierte en una de mis favoritas Que no lo sé Porque también quiero ver Cómo reacciona No solo como base Y saber si los productos Que voy a poner encima Me van a funcionar o no Vale Para empezar Hoy no sé por qué Así soy Voy a utilizar brocha Que además hace Que sea aún más cubriente Mamma mía Vamos a tener base aquí Para cuatro años Y como veis también Hoy estoy recién afeitado Pero aún así Por cierto Aquí me ha salido un grito interno Qué coraje Y qué impotencia Me dan estas cosas Y como tengo La barba recién cortada Hoy Así vemos también Cuánto cubre Vale He cogido bastante poca base Y ya me ha hecho todo esto Lo he cogido así Tampoco Tampoco me queda Tan tan claro El honey Lo que pasa Que claro Como tengo rojeces Y demás Cualquier cosa Que pongas encima De algo rojo Parece que te aclaró Un montón Pero tampoco Me veo tan tan desastroso Mi piel realmente Incluso la de la mano Es bastante parecida En cuanto a tono Pero veis Como hay rojo A la que pones blanco Para que te estés volviendo fantasma Y no Así es tu vida Cubre muy mucho Me está encantando La verdad Problemas de este tipo de base Pues de que si te gusta Un acabado natural O pones menos O cambias de pensamiento No pero en serio La verdad es que este tipo de bases A mí me gusta muchísimo Porque yo soy de esas personas El maquillaje Cada uno lo usa como quiere Y le da un poco El objetivo Y la finalidad Que quiere darle Y yo en cuanto a maquillaje Me gusta que cuando me maquillo Se note Que voy maquillado Esto de que parece Como si si como si no Me he pasado Tengo que decir Que creo que es mejor Coger primero La base con el dedito Ir poniendo algunos puntitos Que coger con la brocha Porque con la brocha Aparte de que coge más Es que es muy muy pigmentada Esta base Vale y ahora que tengo Bastante parte de mi piel maquillada Os tengo que decir que Si que se me puede ver más claro A diferencia de mi cuello Pero seguramente no A diferencia de mi pecho Es que ojo eh Que yo estoy moreno a cachos Un poco paleta si que soy Entonces si Creo que el almon A lo mejor me quedaría Bastante mejor Pero me va a ir genial Utilizar el que he comprado Más oscuro Para ver Que tal contornea Y si me devuelve A la piel Un tono Pues más de persona No de fantasmica Me ha gustado el tema De aplicarlo con la brocha Pero estando Tanto tiempo acostumbrado Con la esponja Me gusta acabar De darle una pasada Para integrar Y para que no se vean Brochazos ni demás Así que voy a acabar De darle Un último toque De esponjita Ahora que llevo un rato Aplicándomela Y acabándome de Y acabándome de poner Incluso Alguna capita más En la zona de la barba Para neutralizarlo un poco más Podéis ver que la barba Dentro de lo que cabe Se ha neutralizado bastante Y ha oxidado un poco Porque me veis Menos blanco que antes Yo creo que sí Aunque el cuello Lo tenga más tostadito Creo que sí Que ha oxidado bastante Porque fijaos Mira vamos a hacer la prueba Voy a ponerme Un poquito más Para ver la diferencia De color Y así El color se ve diferente Es decir Es más claro Al aplicarlo por primera vez Que cuando lo integras Y pasa un poco el tiempo Así que sí Oxida un pelín Cosa que me beneficia Y bastante Porque me estaba quedando Muy blanco Vale Ahora voy a pasar Directamente A corrector Que voy a ponerme Simplemente Unos puntitos Del de Tarte Porque creo que Hoy no necesito Corregir demasiado La ojera Aunque también Tengo que deciros Que no he dormido demasiado Pero Es que Entre que Tarte Ya Cubre bastante Y que no necesito Cubrir algo Me doy por satisfecho Con un par de puntitos Hoy Vale Y ahora vamos a hacer Mi experimento social Oh my goodness Acabo de meter La tapa En la base De maquillaje Me está gustando mucho ¿Se podría convertir En una de mis bases De maquillaje favoritas? Si podría Porque además Me está dejando como Este halo Un poco luminoso Pero sin ser grasoso Que eso me gusta Bastante Pero luego Lo arreglas con porbos Y es suficiente La tapa No sé si es Mi base en concreto Me ha notado un poco Suelta O sea Sí que llega un momento Que hace click Pero aún así Me da un poco de miedito No me genera mucha confianza Este Sabes Venga Vamos a contornear Como os digo Con el tono sepia Creo que no me hubiera hecho falta Un tono tan tan oscuro Pero como os digo Por internet Me cuesta mucho Entender los tonos y demás Y voy a coger Menos de lo que creo aún Porque Quizás tú match Vale Para contornear como tal Creo que sí Para broncear Creo que es un tono Tan oscuro Que no broncea Pero que sí En cambio Te puede marcar Esa sombra Y definirte un poco más Del pómulo A diferencia de una zona Donde no lo tienes Tan definido Y necesitas Esa profundidad Pero como contorno A modo de bronceador No No porque es oscuro No lo siguiente Lo bueno Buenísimo Que se integra Muy mucho Con la piel Muy mantequilloso Y se puede trabajar Y se puede trabajar bien Por principio No deja parches Ni demás Así que oye Su función Realmente Sí que es lo que esperaba Y menos mal Que he cogido poco Porque Cunde muy muchísimo Pero como os digo Solo y simplemente Para hacer profundidades No para broncear Por lo menos El tono Sepia Voy a contornearme Y ahora sí Para darle un poquito Más de calidez Con esta paleta De aquí De la empresa Wonder Beauty Y utilizo El tono Costa Ray ¿Veis? Este sí que es un poco Más calidito Y le da un poquito Pues más de vida Al rostro Más de playa de sol Y de que parezca Que estoy de vacaciones Aunque me queden Dos semanas enteras Voy a sellar un poco Brillos y grasita Y es muy fuerte Lo que os voy a decir Pero no tengo preparado El highlight Pero voy a ponerlo Hoy voy a utilizar Esta paleta Que adoro Y que es muy importante Y que le tengo Un cariño muy especial Voy a utilizar Este tono Rosita Porque hoy Es para grabar Y vídeo y demás No me gustan Los iluminados Que tienen tono Entonces este Lo utilizo para los vídeos Porque me gusta mucho Como queda Pero para el momento Pantalla Para la calle Me pondría antes Por ejemplo Este de aquí abajo Que es más mi color Es bonito eh La verdad es que me gusta Un montón como queda eh Bien Pues la primera parte Del vídeo Quiero haceros un poco De review Sobre la nueva base De maquillaje De Shee Glam Skin Influencer Full Coverage Foundation Balm Es positiva Me gusta Dentro de como Me estaba empezando A quedar la piel Que era bastante clara Creo que entre eso El contorno Y todo el mejunje Que llevo ahora encima Se me ha quedado Bastante mi tono Y estoy contento Quizá a lo mejor Con el almond Estaría un poquito mejor O incluso Si oxida El almond También le va a pasar Y se me va a quedar Un poco más oscuro De lo normal Pero mi objetivo Ponerme más moreno Sigue en marcha Siempre con protección solar Pero sigue en marcha Entonces Bien Me gusta Me gusta Ya me gustaba esta Que es la Long Lasting Breathable Mate Foundation Creo que esta En su caso Es una base Un poco más ligera Pero tampoco veo Que se vea Algo como Super mega pesado También lo he cogido Con cuidado Aunque al principio Me ha pasado un poco He podido extenderla bien Y repartirla bien Pero todo lo que viene De Shiglam O la mayoría Por lo menos De cosas que vienen De Shiglam Me gusta mucho Os recomiendo Que probéis Y sobre todo Cuando tenemos Estas cositas Que como veis Con la poca cantidad De base Que sale a partir De un brochazo Y de poco más Con esto Es que con estas muestrecitas Yo creo que Con esto ya tienes Casi para un mes De maquillarte a diario No quiero decirlo 100% confirmado Porque tendría que probarlo Para así hacerlo Pero Me parece que Cuando tienes que maquillar Incluso a gente Si tienes uno De cada de estos De cada color De cada tono Va genial Para que tengas variedad Y no te salga demasiado cor Y pues el experimento este Que he hecho del contorno También me parece bien Creo que si Hago otro pedido así Me compraré uno Que sea un poco Más Pues eso Un poco más rojizo Quede un poco más de bronceado Más que de Contorno y profundidad Pero Ni tan mal Y ahora si Vamos a por la caja De Look Fantastic Esta caja de Look Fantastic Es la de El mes de Julio Aunque por cierto Ya está acabando Y considero que me ha llegado tarde Porque en un primer momento Al principio de la vida De Look Fantastic Las cajas llegaban entre el 1 y el 5 El 1 y el 7 de cada mes Esta es la de julio O sea que la de agosto En principio Está al caer Y es el mes de mi cumpleaños Así que espero que se le ocurren bastante Pesa bastante A diferencia de otras veces La sensación que estoy teniendo ahora mismo Es de pesada Que pesada a veces Es bueno o es malo Porque pueden ser cosas Muy grandes Pero un cuadro O cosas Normalitas Pero bien Vamos a ver Aquí tenemos El folletito Como siempre Y para que no se me olvide Voy directamente A lo del mes que viene Porque si no Empiezo a enseñar Dos cosas de dentro Luego me despido Y que es lo next Pues lo next Es esto de aquí Es de la empresa Medic 8 Y es el Hydrate B5 Intense Nos va a venir Como este goterito Que entiendo que es un poco Como de cristal Su precio es de unos 17-18 euros Y es un Original Hyaluronic Acid Serum Es un serum de ácido Y alurónico Súper concentrado Así que tendremos que verlo Aquí en el folleto Pone que nos van a venir 30 mililitros Yo lo dudo Porque la otra vez Que nos vino Lo de El producto este Que era como una especie De loción corporal Un aceite corporal Con purpurina Que nos vino de Rituals En la foto del What's next Coming ¿Cómo le llaman? Coming up El producto del siguiente mes Puse yo la foto Y ponía 200 mililitros Y nos acabaron llegando Es que no sé ni siquiera Si llegaron a 50 Era como de 30 o 40 mililitros Entonces ya no me fío De la foto Tendría que poner una foto Por lo menos Si los mililitros O confirmar que son Los mililitros Pero bueno Vamos allá A ver que sacamos de aquí Y a ver si es una caja guay O no guay Este es uno de los productos Que más pesa Y es el que hace Que la caja se vea más pesada Y por supuesto Que tiene que ser un exfoliante Cuando vienen exfoliantes Vienen de 400 toneladas Ahora cuando viene algo bueno Tienes que utilizar microscopio Para ver cuál es el producto Scalp and scrub Exfoliating anti-drift Treatment 97% natural Vienen 200 mililitros Dice que es rica en antioxidantes Y en vitamina E Ah, espérate, espérate Que es que no es corporal Es para el pelo Cleanse and shoot this dry flaky scalps Es un exfoliante capilar Y es de estos que tienes que masajearte En el cuero cabelludo Durante de 5 a 10 minutos Y luego tienes que retirártelo con agua Las enzimas trabajarán Y dice que evidentemente Lo refuerces con el shampoo Y el acondicionador de la misma marca Bueno, yo eso no lo voy a hacer Lo de exfoliar Puede que sí Hago poco Lo de exfoliar el cuero cabelludo Tampoco creo que sea demasiado bueno Pero vamos a probar qué tal El olor tapado y al producto Huele desde fuera Y una vez abierto Huele totalmente a verano A piña, a coco A cosas tropicales Así que esto muy bien Vamos a seguir Esta vez es un acceso Es un accesorio Ah no, no es un accesorio ¿No? ¿Tú qué eres? ¿Es jabón? ¿O es un accesorio? Foamein New design New nuevo diseño Shower body bar Así que es Atención Qué original me parece Es una pastilla de jabón Pero con la forma ya Como para poder masajear Una vez estás utilizándolo Dice que es 100% plastic free New design Dermatológicamente testado Dice que lleva papaya Y leche de avena Que es un producto hidratante Y vienen 80 gramos Oye pues me parece como muy guay No lleva jabón Y cuida del pH Es un producto vegano Y cruelty free Es curioso Y sé que Bueno Llega un momento En el que cuando Lo estás utilizando por primera vez Llega un momento En el que se borrarán Las primeras Burbujitas estas Y luego queda como una pastilla De jabón Normal y corriente Pero bueno Me hace como mucha gracia Me gusta que se rompa Como mínimo un poco El coco en estas cosas Y eso es bien También nos viene con este Lacito de aquí Que supongo que es para coger mejor O para dejar colgado en el baño Para que se seque Cosa que también me gusta mucho Porque yo las pastillas de jabón Cuando las utilizas así mojadas Que las dejas en el mismo baño Aunque sea en una cajita En algo Todas esas bacterias Y que se seque ahí Que se pegue ahí Luego que lo saques Está todo como enganchado Creo que esto mucho mejor Lo cuelgas de algún Yo tengo por ejemplo Un colgador dentro de mi baño Y creo que bien Me gustan mucho los olores De los productos de esta caja Vamos a por más Viene de la empresa Mine El Tum Body Skin Viene en 50 mililitros Este producto de aquí Y es el Replenishing Rapid Recovering After Sun Gel Enriquecido con Shoating, aloe vera Y niacinamida Así que es un producto Hidratante para después De haber tomado el sol Es un After Sun Gel Los After Suns Que yo esto es algo Que he tardado mucho tiempo En comprender en mi vida No son productos Para utilizar Una vez te has quemado En plan No es un producto De tratamiento Que lo tienes ahí en casa Y cuando te quemas Lo utilizas Es un producto Que si lo tienes O si te lo compras Lo utilizas después De tomar el sol Para que la piel Reciba hidratación instantánea Después de Esos quemazos Esas radiaciones Y ese a lo mejor Maltrato que le puedes haber dado No solo porque te quemes En plan Ah pues si me quemo hoy Da igual porque Quiero recordar que tengo After Suns No After Suns es después del sol No después de la quemadura Eso sería Afterburn Por lo menos Pero bien Muy bien Me ha gustado Y este olor Es un poco más fresquito Más sport Como lo relaciono yo En mi mente de olores Pero no está mal No está mal Y 50 mililitros Bueno bien Para hacer una cajita de estas Después de la empresa Mio Luz Bájate De la empresa De la empresa De la empresa Un saludo A toda la gente Que me viene de Andalucía Adoro Pero cuidados mucho Por favor Porque si aquí estamos Cogiendo en Barcelona Unas temperaturas Parecidas a las vuestras En verano De años anteriores No me quiero imaginar Cómo lo estáis pasando Así que por favor Cuídense Mio El Future Proof Body Butter Y es el Intense Mega Moisturizer Es una crema hidratante En 30 mililitros Y no nos da mucha información más Manteca de hidratación intensa Interrumpir el uso De este producto De inmediato En caso de irritación A mí estas cosas Que las pongan Me pone un poco nervioso Porque es en plan Si ya no confías en tu producto Me estás diciendo Que me puede causar irritación Mal vamos No he indicado para el uso En el rostro Ah pues está muy bien Porque es el primer sitio Donde lo iba a poner Ah no Que pone Body Butter Si no sabes leer Pues si no sabes inglés Pues a lo mejor Si te hubieras puesto en la cara Pero Aunque no sepáis inglés Como seguís este canal Este producto es para el cuerpo Por favor Cuidado Que además Ellos dicen que no te lo pongas en la cara Ahora saco por aquí Una mascarilla hidratante Es de la empresa Beauty Pro Y es la Pink Clay Sheet Mask Es una mascarilla Estas que adoro que sean De usar y tirar De engancharte Y no de Ponerte Luego tenerte que lavar Te quedan restos Te tiene que Frotar la piel Etcétera Y esta mascarilla Además Viene en dos Eh Partes diferentes Cosa que yo Yo como hombre O yo como hombre Con barba Me beneficia mucho Porque si no Es todo como un Buty buty Y es que Viene partida En dos partes Y porque me beneficia a mi Porque no se si lo sabéis Porque probablemente Al 99% De la audiencia De este canal No les pasa Pero yo Al tener barba Hoy a lo mejor Si que la puedo usar Así que la dejaré cerquita Por aquí Yo al tener barba Cuando los hombres Utilizamos este tipo De mascarillas Aunque sean de todas enteras El momento Barba Si la tenemos O la tenemos un poco crecida La mascarilla realmente Lo que te ha pasado Hasta aquí Y esto Te queda colgandero Aquí Como dos chopes Y es un problema Con O Mayúscula Que siempre es más fuerte Que un problema Entonces que me venga esto Me va muy bien Porque el día que tenga barba Puedo utilizar solo La parte superior Y el día que me afeito Pues ese mismo día Puedo usar la inferior Hoy puedo usar los dos Entonces como hoy puedo usar los dos Voy a utilizar una mascarilla entera Es verdad Esta me la guardo para otro momento Y el día que me pase esto Y necesite o quiera utilizarlo Para hidratarme la piel Voy a utilizar eso En la parte superior Y la inferior la dejaré Pues para el día cercano En el que me afeite Porque yo estoy contando Cosas así de mi vida Estoy diciendo cállate Y ha pesado Pues me voy a callar Pasando al último producto Que además Era el spoiler Del mes de junio Sobre el de julio Es este de aquí Es de la empresa By Terry Y yo les agradezco en el alma Que por ser By Terry No nos haya venido otro Bálsamo labial Porque es como que ya tengo Cinco de ellos Entonces nos han venido Estos polvos Que son unos polvos Entiendo que para sellar Hydra Crear Setting Powder Si Son polvos para sellar Que además llevan ácido Y alurónico Y yo cuando les ponen A los productos cosméticos O sea De maquillaje Cosas y alurónicas Cosas con vitaminas y tal No está de más Yo lo agradezco Pero en proporciones Y demás No te va a funcionar El tratamiento Entonces lo que te puede hacer El ácido hialurónico En un producto como este Al que le han añadido Puede que a lo mejor Es que sea cero Porque además El polvo de sellar Va por encima de Toda tu rutina De hidratación Y después Encima de tu primer Y después Encima de tu base De maquillaje Y después Probablemente Encima de Tu corrector Y probablemente Tu contorno Tu bronceador Etcétera Entonces está en una capa tan superior Que que llegue Lleve ácido hialurónico Mira Yo no sé Me estoy poniendo muy nervioso Pero si ya tenéis esta caja Y habéis abierto El producto de By Terry A mí me está costando Muchísimo abrir Llevo Estoy intentando Alargar la conversación Mientras lo abro Imagínate Cuanto llevo Yo haciendo esto Una cosa No está funcionando esto Me he ido un cuchillo Vale este polvo tiene El Granulo Muy Muy finito Y es como Muy suelto Entonces Cosa que me va a gustar Porque eso hace que No arrastre tanto el maquillaje No se queden Parchones de polvo Etcétera Fijaos que por poco Que le dé Uh Girl Mira como se queda en el aire No sé si lo podéis ver Como se queda en el aire El polvo Pero bueno Tiene pinta de ser Muy muy suave Y muy sutil Así que lo dejaré Por aquí cerca Para cuando haga Un vídeo de Probando productos nuevos O comprobando Productos Etcétera Y ya está Ese era Todo el contenido de la caja Y esto era todo Lo que os tenía que explicar En un nuevo vídeo de domingo Que espero que os haya entretenido mucho Que hayáis llegado hasta el final Que sabéis que eso Lo adoro Porque Apoya mucho Saber que veis un vídeo entero Y no las primeras cuatro paridas Que digo Así que espero que os haya gustado Si es así Dale me gusta a este vídeo Si eres nueva O nuevo en el canal Suscríbete al canal Porque que locura Sería no estarlo Y activa esta campanita Para que YouTube te avise Siempre que subo vídeos Llevo dos vídeos Sin subirlo a Instagram Pero tengo Es este de aquí Me llamo igual que en el canal Gcam Makeup Y por allí Si no se me olvida Os pongo que ya tenéis Los vídeos disponibles Etcétera Para este lo voy a hacer Habréis visto Si venís de Instagram Que lo he hecho Y ya está Que espero que paséis Lo que quiera de domingo De la mejor manera posible Y cojáis muchas fuerzas Para afrontar una semana más Que quedan dos Para que acabe este mes Horrible De calor Y de todo Y espero que muchos Y muchas de vosotros Empecéis vacaciones O tengáis algunas semanitas Algunos días en agosto Seguimos Nos vemos muy muy pronto See you soon